El jueves anunció que el premio Nobel de Literatura era para Annie Ernaux. Yo nunca había leído nada de ella, pero el jueves mismo fui a la biblioteca, saqué dos de sus libros y en este video voy a contarles qué me ha parecido. En efecto, si no se habían dado cuenta, el inicio de este video es un homenaje a Casey Neistat. Yo soy José Miguel Tomasena, originalmente vine a hacer aquí una etnografía sobre los booktubers, pero ya ven, me gustó y aquí sigo. Yo no había leído nada de esta autora, había escuchado su nombre varias veces, pero no le había encado el diente nunca, digamos. Inmediatamente, la misma tarde que se anunció el premio Nobel, en la mesa de novedades donde se suelen destacar cosas en la biblioteca de mi barrio, estaban varias de sus novelas, las suje brevemente y me decidí por dos novelas, una que se llama El Lugar y la otra que se llama El Acontecimiento. Este video podría ser en algún sentido una continuación de un video que publiqué hace dos años especulando sobre qué autores iberoamericanos podrían ganar el premio Nobel, que les pongo por aquí. Y en el fondo yo decía en ese video algo que sostengo hasta ahora, que a mí me parece que lo interesante del premio Nobel no es si se lo merece, si no se lo merece, si me gusta, no me gusta, quién es mi favorito, si se lo darán a Murakami. Es decir, todo este juego casi como de apuestas sobre quién ganará el premio Nobel, a mí en realidad me vale madre. A mí lo que me interesa es un poco el hecho sociológico de que una distinción honorífica a un autor o autora genera una serie de conversaciones sociales, genera el impulso de conocer obra de autores desconocidos o de autores que no conocíamos, y genera esto mismo. El ejercicio que estoy haciendo ahora no es más que el reconocimiento del efecto que tiene el premio Nobel. Es decir, yo decidí leer los libros de una autora que no había leído porque le dieron el premio Nobel y en la biblioteca de mi barrio decidieron ponerla en una mesa por el premio Nobel y yo decidí ahora grabar un video por el premio Nobel. De modo que esto es para mí el asunto fundamental. Las conversaciones que suceden alrededor del hecho literario y cómo estas conversaciones contribuyen a una discusión más amplia sobre qué es literatura o qué no es literatura o qué se debería leer o qué no se debería leer. Y estas son para mí como las cosas más interesantes. Ambas novelas están construidas sobre un pacto lector que identifica a la narradora de los textos con la propia autora. Es decir, es una autora que ha hecho explícito un pacto autobiográfico. Y esto es muy interesante y es una de las razones por las que varios críticos han destacado que este premio Nobel es una forma de reconocer a la autoficción o la literatura del yo, que es otro modo como se conoce comercialmente. En el caso de El Lugar, que es la primera novela que leí, la novela arranca con la muerte de su padre, que es dueño de un pequeño comercio, de una cafetería, de un bar en Normandía, en Francia. Y a partir de esta muerte, en la que se nos sitúa un poco que la narradora es una persona ya mayor, casada, con un hijo pequeño, se recapitula la historia del padre, como sus raíces familiares y el vínculo con la narradora. Es una prosa muy limpia, muy transparente, que va como brincando en dos planos temporales. Por un lado, el plano de la narración misma, donde la autora va haciendo reflexiones sobre en qué medida estos hechos del pasado afectan a su modo de ser actual o su presente y afectan al hecho mismo de estarlo escribiendo. Y a lo largo de la novela se va relatando la historia de este padre que viene de una familia pobre, de una familia de trabajadores, de campesinos, de obreros, y en ese sentido, la propia trayectoria vital de la narradora, de Annie, en tanto que ella pudo acceder a estudios superiores, pudo ir a la universidad, estudiar letras y después convertirse en, vamos a decir, en parte de la burguesía ilustrada francesa, es una reflexión en el fondo también sobre el desclasamiento. Y esto me pareció como muy interesante. He leído por ahí que la obra del sociólogo Pierre Bourdieu influyó mucho en esta autora. Este autor es un autor que yo he estudiado, que conozco bien, que lo usé mucho en mi tesis doctoral y al cual la admiro mucho. Y sí se nota un poco, sobre todo en el lugar, hasta donde he ido, como este intento por reflexionar en qué medida hay un sutil, o a veces no tan sutil, conflicto de clases. Hay un proceso de desclasamiento del que la narradora es perfectamente consciente. Y esto se expresa en distintos momentos donde hay como una especie de vergüenza o de fricciones o de incomprensiones o de una sensación de no encajar del todo con sus padres, o con su padre específicamente, a pesar de que evidentemente los quiere mucho. Hay cariño, pero hay la complejidad de la vida social. Es una novelita corta, las dos son novelitas cortas, y me la eché muy rápido, casi en una misma tarde. Y aunque no me gustó del todo, o sea, no me provocó una... como gran conmoción, sí me quedaron ganas de seguir leyendo más cosas. De modo que me seguí en fila con la segunda novela. La segunda novela se llama El acontecimiento, y es probablemente la novela más célebre, quizá, de la autora. De hecho, hubo una adaptación cinematográfica que me parece que se estrenó hace uno o dos años, que por lo que me han dicho, está bastante bien. Y en este caso, este pacto como autobiográfico está construido alrededor de rememorar y narrar un aborto que la autora decidió voluntariamente tener un aborto en 1963 en Francia, cuando el aborto estaba penalizado, era ilegal, era perseguido no solo a las mujeres que decidían suspender su embarazo, sino, además, los médicos o todas las personas que participaban en el proceso. En esta novela, el mismo pacto autobiográfico toca un terreno como mucho más íntimo y toca directamente un asunto que tradicionalmente ha estado silenciado. En ese sentido, me parece que hace que la novela sea más política que la otra, porque hay una reivindicación explícita de que al nombrar y al rememorar la experiencia de haber pasado por un aborto clandestino, la autora está asumiendo, vamos a decir, la causa pública, o está convirtiéndolo íntimo en algo público respecto a esta política y respecto a la libertad que las mujeres deberían gozar para decidir cuándo tener hijos y cuándo no tenerlos. En esta novela me pareció que es aún más explícita un nivel de reflexión sobre qué sucede cuando uno escribe sobre la propia vida o, en concreto, sobre cosas explícitamente secretas o que no se deben de decir y en qué medida uno construye una especie de ficción a partir de recuerdos que pueden ser tan fieles o tan infieles como la propia memoria. Y esto es muy interesante porque en ocasiones vamos leyendo la narración pero luego la autora va dudando o reconociendo públicamente que la memoria la ha traicionado o que los recuerdos quizá no son exactamente como ella pensaba y para ello se va apoyando en notas de su diario y en pequeñas cosas que eran como muy puntuales pero siempre hay una sensación de que lo real es un abismo insondable al que nos enfrentamos y sobre todo lo real contando una experiencia casi 30 años después. Entonces es como muy interesante. Esta novela me gustó más que la primera precisamente por esta reivindicación un poco más política y sobre esta forma más explícita de construir como reflexiones en el mismo libro sobre lo que significa la escritura y como este pacto autobiográfico. En resumen, mi primera impresión es que se trata de una autora interesante, una autora que tiene una propuesta poética potente. No sé personalmente si es mi rollo, si es lo que más me gusta. Probablemente leeré uno o dos libros más de ella y veremos qué pasa para ver si continúo leyendo. Es una autora que tiene una obra muy prolífica puesto que publica libros en general que son muy breves, muy concisos y tiene la gran virtud, como ya he dicho, de una prosa muy limpia, muy cuidadosa y muy quirúrgica en muchos sentidos. Y pues ya les iré contando qué más pasa. Les pido que por favor en los comentarios, si ustedes son lectores de Annie Arnault, por favor me escriban qué otros libros me recomiendan o cuáles les han gustado más o cuáles les han desconcertado. En fin, que sean ustedes un poco los faros de mi excursión, el descubrimiento de esta autora nueva. En fin, gracias por estar aquí, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!